Oye, este, mi querida, mi querida Nancy, ¿no? Y Magdalena, vamos a hablar del clima, ya que es, pues, un fenómeno que mucha gente no quiere reconocer. Sí. Y en esta época del año más. El cambio climático, por más que diga el señor Trump que no y otros que lo niegan, y está Jorge Garza, que es un especialista de MetMex, que es la información meteorológica y sísmica de México. Él está aquí para nuestra fortuna, aquí en Los Cabos, y los saludo con muchísimo gusto. Jorge Garza, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Espérate, a ver, no te vimos un segundo, te vamos a poner volumen, ahora sí. Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y ustedes? Muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, gracias por tomar la llamada. Cuéntanos, tú que, pues, estás muy enterado de los sistemas meteorológicos, los fenómenos hidro-meteorológicos. ¿Cómo estamos para esta temporada? Este es el que más se va a acercar por lo pronto en este inicio de temporada de huracanes aquí en Los Cabos. Cuéntanos, es de Hillary, ¿no? Así es, pues, bien, bien lo comenté, tenemos a esta corona tropical Hillary, que lo hemos analizado desde hace ya varios días, y hay que reconocer que ha sido una temporada, pues, bastante polémica, ya que hemos, tuvimos un, un periodo de tres años prácticamente de, de una sequía súper importante en gran parte de México, en la que no tuvimos, pues, estas lluvias, especialmente en la parte norte, y esto se ve interrumpido ahora, precisamente con este fenómeno del niño, este fenómeno del niño, que es el aumento de las temperaturas de la superficie del mar, y, pues, se ve traducido, por lo tanto, en una mayor cantidad de cicladas tropicales y de mayor intensidad. Oye, perdón que te interrumpa, este fenómeno del niño, ¿qué, qué frecuencia tiene y, y si hay datos de que, efectivamente, cuando nos toca el fenómeno del niño, se incrementa el número de fenómenos meteorológicos? Lo general, eh, tiene, eh, una incidencia de cada dos a tres años, dependiendo, ¿no? Puede ser que hay unos ciertos años o temporadas que, que se repita cada cinco años, cada dos años, porque en el inter, existe otro fenómeno que es el fenómeno de la niña, que es lo contrario, o lo opuesto, en, en cuanto a la actividad tropical, baja la temperatura del mar y reduce el número de ciclones, y si hay una alta correlación, como ya lo comentas, en cuanto al número de ciclones, se fue a formarse, que es mucho mayor, cuando la temperatura del mar aumenta. ¿No? Y esto se debe a que, eh, la temperatura, eh, ideal para que un ciclón tropical pueda formarse, es arriba de los veinticin grados, y justamente en esos momentos tenemos temperaturas de treinta y uno a las costas de los cabos. ¿Con Odín, con Odín tuvimos el niño, o no? Eh, sí, pero fue un proceso un poco tardío, todo depende mucho de en qué momento de la temporada, en qué momento del año inicia el fenómeno del niño. Eh, hay ocasiones, por ejemplo, en periodos neutros, que es el inter, entre un fenómeno del niño o la niña, donde las temperaturas son dentro de lo normal, y muchas veces incluso en los cabos o Baja California Sur, suele haber mucho más lluvia en el inter, en un periodo neutro o normal, que durante el fenómeno del niño. El fenómeno del niño lo que tenemos es que los ciclones tropicales suelen ser mucho más fuertes, como te comentaba, porque la temperatura del mar es mucho mayor, ¿No? Hay más energía de donde agarrar para que el ciclón tropical tome su fuerza. Y lo estamos viendo ahora con con Filar y esta torrena tropical que nació esta mañana precisamente, y ha estado poniendo en saque a todos nosotros porque la trayectoria potencial de este fenómeno va a ser muy cercano a toda la península Baja California, y me refiero desde Cabo San Lucas hasta Tijuana, que se verán afectados posiblemente por lluvias futuras, incremento del oleaje y del viento, y todo va a depender mucho de la trayectoria que pudiera tomar este fin de semana. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Magdalena, en todos los prognósticos que vemos de meteorológicos, se acerca suficiente como para dejarnos una gran cantidad de agua. Por eso se especula y se teme, y tenemos en el estado, en 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 la zona cuarenta y cinco mil personas que habitan en zona de riesgo, ya hace una hace unos días que tuvimos una un aguacero, hubo incluso se bloqueó la carretera transpeninsular del lado de de San José Viejo por la cantidad de agua. ¿Qué podemos esperar y cómo lo podemos prevenir? ¿Qué es lo que ve usted en estas proyecciones? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Sí, pues realmente todo depende mucho de la la geografía, la orografía local, de hecho, pues las lluvias suelen ser los acumulados muy diferentes, ahora sí que de colonia a colonia varía bastante mucho, si es San José del Cabo suele llover mucho más que Cabo San Lucas, dependiendo mucho de las montañas, como le comentaba. Por ejemplo, con este signo tropical, que estará avanzando por lo pronto a una distancia estimada de trescientos a quinientos kilómetros, que sí no es tan cerca, pero la humedad que estará generando, pues se podrá activar lluvias locales o sus bandas nubosas, dejar fuertes lluvias. El acumulado estimado por ahora es un promedio de unos ochenta, ciento veinte milímetros, que realmente sí es lluvia importante, sobre todo porque puede caer en un lapso de cuarenta y ocho horas en total. Si consideramos que la lluvia promedio anual en San José del Cabo es de unos doscientos cuarenta milímetros, doscientos ochenta milímetros, pues seremos casi a la mitad de lo que suele caer en un año. No, realmente es bastante, pero hemos visto acumulados mucho mayores en otros climas tropicales, y esta cantidad de lluvia, pues sí, podrá generar ciertos estragos, sobre todo por escurrimientos de agua sobre las calles y avenidas principales del municipio, tanto en Cabo San Lucas como en San José del Cabo, que serían las zonas más importantes con este acumulado mayor, ¿no? Sí, en dado caso, como le comento, en dado caso, que este siren tropical se acercara un poco más, que todo va a depender mucho para este jueves o viernes, el acumulado se pudiera ir incluso hasta los doscientos milímetros. Pues ahí están para tomar las providencias necesarias, sobre todo los que siempre tienen problemas de que se va el agua a lugares indeseables, ¿no? Las inundaciones, los arroyos, las calles, etcétera, entonces hay que tomar las debidas precauciones, ¿sí, Magdalena? Sí, entonces esperamos que comience a llover muy probablemente a partir de mañana jueves por la noche o hasta el viernes por la mañana. La lluvia se estima más que nada para el día viernes cerca del mediodía, incluso a las dos de la tarde, va a depender, como le comento, de la velocidad en la que se traslada este fenómeno y la trayectoria que tenga. Hay unas estimaciones cuando muy temprano que comience la lluvia sería el jueves por la noche y cuando muy tarde, ahora sí, dependiendo de la velocidad, como le comentaba, sería hasta el viernes por la noche, ¿no? Pero hay un intermedio, yo sé, yo estimo que sería el inicio del viernes cerca del mediodía, que serían lluvias ligeras aisladas y lo más fuerte ya sería el viernes por la noche y todo el día sábado. Oye, hablando un poquito más a nivel global, el calentamiento global, ¿cómo ves este fenómeno? Si se está aumentando la temperatura en el planeta, ¿cómo va el deterrimiento de los polos que se empiezan a derretir en parte, sobre todo el polo norte? ¿Qué información tenemos hasta el momento en cuanto a las consecuencias, si es que es así, como te lo digo, que empiezan a verse icebergs, que empiezan a derrumbarse por la falta del frío necesario para mantenerse así? Sí, ese tema es bastante importante ya que recientemente ha tomado esa relevancia porque sí se ha visto un incremento muy marcado en la temperatura a nivel global. De hecho, la temperatura promedio ha aumentado en general en todo el planeta. Algunos países, curiosamente, han visto una reducción muy ligera en la temperatura, pero si hacemos el promedio, pues en sí ha aumentado bastante. Y eso es parte del proceso que es el cambio climático. En cambio climático lo podemos dividir tanto en calentamiento global como en enfriamiento. En ese proceso estamos ahora justamente en el calentamiento, ¿no? Y tanto por efectos directos o indirectos de la humanidad, como ha sido el crecimiento de las ciudades, que esto ayuda a generar más islas de calor dentro de las propias ciudades, como también el uso de, pues, maquinarias o aparatos que generan mayor contaminación. También tiene que ver mucho en menor medida, pero también está dentro del estudio los efectos de las explosiones de los volcanes. Por ejemplo, tuvimos hace unos años una explosión de un volcán en el océano Pacífico cerca de Australia, esa zona donde este volcán emite, pues, esos gases que suelen ser como tipo efecto invernadero y se acoplan a lo que ya está generando la humanidad en el mismo momento. Y esto, pues, se traduce en valores mucho más extremos. Por ejemplo, recientemente, hace menos de veinte días, aquí en San José del Cabo, tuvimos una temperatura máxima de cuarenta y uno punto uno, que ha sido el valor máximo que ha registrado por lo menos en quince, dieciocho años. Entonces, no quiere decir que no hayamos visto ese valor hace cincuenta años, pero se está viendo que es más común ver esos valores cuando antes se presentaban cada cuarenta y cincuenta años. Entonces, estos aumentos bruscos de temperatura, pues, también van relacionados con el fenómeno del niño porque lo estamos viendo con el mar, que aumenta sus valores a treinta y treinta y treinta y dos grados y, por lo tanto, pues, va todo involucrado en la subversión. Está presente y seguirá aumentando en los próximos años. Seguiremos en contacto, si no lo permites, Jorge. Claro que sí, estaré muy al pendiente y me daré mucho gusto brindarle mayor información. Muchas gracias a Jorge Garza de MetMex, Información Meteorológica y Sísmica, aquí en México, y él se encuentra aquí en Los Cabos. Que te vaya muy bien, estamos en contacto. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, Jorge.